Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 15 de mayo al domingo 21 de mayo del año 2023. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, estoy notando que se me olvidó comentar que el día 10 de mayo, que ya pasó, pues obviamente fue el día de las madres en algunos países o el segundo domingo también. Pero bueno, aparentemente, pues sí, se me pasó. Pero bueno, felicidades a todas las madres y pues espero que se hayan acordado de ello. Muy bien, una disculpa por eso, pero este, errar humanum est. Muy bien, veamos qué es lo que nos quiere dejar saber la Virgen para esta semana del 15 al 21 de mayo. Bueno, miren, cuánto pasa esto de que, órale, ya son dos. Solitos quisieran salir. Así les dejo. Y esto también, no lo hago también siempre. Es como siento, ok, sí, querían salir estas. Este, pero hay veces que, bueno, de plano, sientes que fue tu propia torpeza y también sientes que no es la carta adecuada. Ahora sí que es todo cuestión de la intuición. Muy bien, veamos. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana del 15 al 21 de mayo lo siguiente. Compassion. Miren cómo, cómo se repiten estas cartas. Estoy, estoy asorado porque, este, bueno, pues al fin y al cabo, es uno de los mensajes que hubo al principio del viaje. Este, creo que fue la semana del 17 al 23. Y es, bueno, casi, casi al mes nuevamente la misma carta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Dice, I feel and, I see and feel others' point of view with forgiveness and kindness. Yo veo y siento los puntos, los puntos de vista de los demás con perdón y con amabilidad. ¿Ok? Entonces, bueno, seamos compasivos. No solo hacia los demás, también hacia nosotros mismos, ¿no? Ahora sí que no podemos hacer más que dar lo mejor de nosotros mismos, ser nuestra mejor versión, ¿no? Y esto día a día. Muy bien. Pero el día lunes y martes la carta dice, transmutación, cambio. Y dice Arcángel Satkiel, transmuta, cambia tus pensamientos, perdón, tus pensamientos y o acciones negativas en positivas. Yo Satkiel te ayudo en ello. Eres luz, todo es posible. Lo dejo así. Por lo pronto, vamos a ver qué dice esta. Consuelo. Arcángel Azrael, ayúdame a encontrar el alivio y consuelo en esta situación. Respeto la voluntad divina. Encuentro la paz y la tranquilidad. Amén. La verdad, no sé bien por dónde va aquí este asunto, porque en relación a la semana anterior, pues, todo estaba ya sanado, armonizado, cumplido. No, no tengo idea, pero tal vez, por decir algo, la reacción de la gente no sea como la que esperabas y te entristece o te decepciona o tal vez hasta lleguen a criticar algo que tú pensaste que hubieras hecho muy bien. No tengo idea, pero seamos compasivos hacia los demás y cambiamos eso negativo en algo positivo. Y de hecho, bueno, la corte celestial nos consuela, así como que tranquilo, ¿no? Lo hiciste bien. Este. Y ahorita me llega, no hay ciego más ciego que el que no quiera ver o sordo más sordo que el que no quiera escuchar. Entonces, yo creo que va por ahí un poquito el asunto, ¿no? Y no dejarnos influenciar hacia esa negatividad, hacia eso, este. Que tal vez se esté polulando por ahí y ni siquiera sea parte nuestra, pero nos quieran calar hacia eso. Puede ser eso también. Muy bien, pero a viernes, sábado y domingo la carta dice Ángel Guardián. Bueno, y por eso contamos con la consejería, el apoyo, el amor, el apoyo de, ay, se manchó esta, miren, de nuestro Ángel de la Guardia. Y dice Arcángel Raguel, el Arcángel de la Amistad, dice, gracias, corte celestial, por haberme provisto de mi Ángel de la Guardia. Me acompaña en toda mi existencia, me ayuda al invocarlo. Entonces, bueno, pues es nuestro mejor testigo, mejor amigo, mejor compañero. Y pues yo seguido hablo con mi Ángel de la Guardia y pues le chismeo, me siento así, o asá, como no tengo pareja, me funciona como psiquiatra o psicólogo. Bueno, muy bien, terminemos la lectura. Por último, muchas felicidades y bendiciones a cada uno de ustedes, muy en especial a quienes celebran algo. La carta dice Resurgimiento. Yo lo que creo un poquito, y lo que me llega ahorita, es que ni siquiera es tan negativo esto. Si se acuerdan, en unas semanas anteriores mencioné esto del seguro social y de las bendiciones escondidas, etc. Yo creo que va un poquito por acá el asunto. Esto del consuelo, a mí me suena un poquito como, hay algo de ego de por medio, y es así como el recordatorio de, hey, eres luz. Deja el ego a un lado y deja que las cosas se vayan dando. Y transforma esa negatividad en algo positivo. Porque hay un resurgimiento, hay un, mira qué padre, está dándose, renaciendo, ¿no? Todo el trabajo anterior de Pascua, ¿no? Está dándose ese cambio tan deseado. Entonces, yo creo que en realidad es ser compasivo con uno, no ser tan estricto. Tal vez no tenerte expectativas, sino dejar que las cosas simplemente fluyan. Muy bien, te desea una muy bella semana. Te mando un abrazo de luz donde quiera que te encuentres. Agradezco a todos ustedes que comparten estos videos. Como saben, los hago con mucho amor. Hasta la próxima ocasión. Namasté. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!